¿Qué es el Comité Ruca Colimapu? Y también nos pudimos dar cuenta que están a puertas de poder postular al siguiente llamado y adjudicarse muy probablemente los subsidios de vivienda dentro del mes de diciembre. Así que es una gran alegría. Si sale todo bien, los cerca de 500 integrantes de este comité van a poder ver el inicio de sus obras muy probablemente dentro de los meses de verano. Ojalá que eso sea así y se pueda avanzar en línea recta hacia la entrega de la llave de la casa propia de estas familias que anhelan ese logro con el mayor de las ansias.